La vida de un hielo no es fácil, sé de algunos que terminaron amontonados en una bolsa, sé de otros que vivieron sus días entre aromas molestos, los con menos fortuna fueron pisoteados, me contaron de un hielo que tuvo un momento de gloria, pero se extinguió sin que nadie hiciera nada, otros llevaron vidas breves o ingratas, en cambio yo, yo voy a vivir rodeado de grandeza y plenitud, Mistral, una obra maestra.